¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ándate! ¡Me hiciste la vida imposible! ¡Señor Irgun! ¡Irgun! ¡Déme! ¡Vamos, Irgun! Ha venido a salvarte, ¿no? Un turco no le tiene miedo a nadie Yo soy a Morial, le quiero hacer, esto se lo hago Buenas tardes, seis en punto de la tarde, la de hoy, la bomba de hoy Es una historia apasionante, Carlita, porque él llegó a la Argentina como un carismático Como un famoso, casi a la altura de ser una celebrity Venía de Turquía, en pleno éxito de una telenovela que fue, te diría, el último boom De una ficción extranjera, en este caso, en la Argentina Todos querían saber cómo era Todos estaban a su alrededor El turco, llegó a protagonizar, después de su paso por el Bailando Donde se mantuvo casi todo el año en su momento, una temporada en Carlos Paz Y decidió quedarse en la Argentina El turco Irgun, o Irgun Demir Irgun Demir, conocido como Ali Kemal en las mil y una noches Se quedó en la Argentina Y la pregunta es, ¿por qué tantas voces hoy se levantan en su contra? ¿Por qué dicen que abrió una fundación Irgun, que hizo un sorteo a través de la Quimiela Nacional, o la Lotería Nacional Y finalmente nadie lo ganó? ¿Qué pasó con las donaciones de esa fundación? ¿Por qué es tan cuestionado Irgun Demir? ¿Por qué se quedó en la Argentina? ¿Y cuál es el lado B de este hombre? Que, insisto, llegó como un carismático Y por algún motivo no tiene trabajo Pero elige quedarse, de todas maneras, en la Argentina País del que dice se ha enamorado No volvió a Turquía Muchas denuncias No sabemos por qué Vamos a tratar de develarlo Y saber también la palabra oficial En este caso de un abogado de él Que parece que va a hablar en su nombre En medio de otras acusaciones Así que aquí estamos Arrancando con una mega bomba al lado B, al lado oscuro ¿Qué pasa? ¿Por qué todos acusan de estafador al turco Irgun Demir en la Argentina? Arrancamos así En 2015 se hizo conocido gracias a su personaje de Ali Kemal En la exitosa novela Las Mil y Una Noches Señor Ali Kemal ¿Le parece que cuando termine de leer su diario Se digna trabajar un poco? ¿Qué diario padre? Solo lo estaba ojeando Un poco Y Irgun Demir fue convocado para el Bailando 2015 como la gran figura internacional Vamos a presentar al famosísimo Ali Kemal de Las Mil y Una Noches De Turquía Fuerte el aplauso para presentar al señor Irgun Irgun Demir Hola, hola, hola Irgun Vamos Irgun Comanza va No, no Muy bien, muy bien Tremendo porque habla francés Claro, o sea muy bien Lasas son imisen Opa Ya está Contame, vení a acercarte porque Tuvo momentos emotivos Todo el mundo sabe que estoy muy feliz de estar acá Sí, un momento muy difícil Bueno Nada, y justo le toca bailar hoy Irgun, sácate Sácate Va a venir a saludarte También algunos encontronazos Cuando pensó que se lo estaba atacando No necesitó ningún traductor Bueno, entonces Yo me creo que se entiende perfecto español Y no necesita nada Déjame, papito Después te metes tu zaraza con el violín Y te hablas todo lo que querés Si quieren que me vuelva a mi país Mañana me voy a tomar un avión Y me voy a volver a mi país José María Acá hay una grabación de voz Con respecto a A todo Y me decís cosas que no escucho a la televisión ¿Qué dices? Cuéntanos No, no, no Cuídate, José María Hasta con Marcelo Tinelli Tuvo unida y vuelta Querido Cuervo Tinelli Lograste contactarme cuando estuve en Turquía Y ahora que estoy en Buenos Aires No sabes de mí Llámame y dejate de joder Beso ¿Qué pasó con el turco el otro día? No me gusta decirle el turco Con... Es uno Fue raro Fue raro Fue raro Fue raro Yo me quedé como... No entendía muy bien Pero se va a ir de la Argentina Yo siempre digo una frase Cuando veo que alguien se desubica en algo Digo ¿Qué hace? ¿Qué dice? Me quedo como... ¿Qué dice? Y se quedó a vivir en nuestro país Donde cosechó algunos enemigos Pero a partir del momento que se termine la obra de Carlos Paz Yo mandé 500 mensajes a toda la farandura A vos Te agradezco por... Yo te contesté No, hiciste mucho más Me apoyaste Pero mucha gente Se dice Gracias Alguien continuó Estamos acá Se hicieron los tontos Nada Hace tiempo que el actor turco se alejó de los medios Y creó una asociación solidaria ubicada en el barrio de Flores Y la misma se convirtió en el punto de todos los conflictos Algunas denuncias aseguran que Ergun pidió donaciones Para enviar a los damnificados de las inundaciones del Chaco Pero las mismas nunca habrían llegado a destino Son varias las producciones de ciclos televisivos y redacciones periodísticas A las que llegarían mails y llamados con denuncias hacia Demir Hasta algunos dicen que no solo cobraría cenas que él tendría por canje Sino que hasta se habría quedado con dinero de una cuota social Que cobraría a la gente que estudia en la asociación solidaria Cuando debería ser gratis El misterioso presente de Ergun Demir en Argentina El errático destino del turco Ergun Demir Hoy acusado por muchos También otros que dicen que es un tipo solidario Que se quedó porque ama a este país Vas a escuchar las denuncias y la voz de gente Que habla de qué pasó con su dinero Si donó Si se quedó, si en realidad hay un sueldo que tenía que cobrar Y finalmente fue a parar a sus manos Rifas que nadie ganó Y vamos a estar adentro del lugar donde él trabaja Para saber entonces cuál es el presente de este hombre Que llegó en pleno estrellato Cuando a las mil una noches era un éxito arrollador Pasó por Ideas del Sur, se peleó con todo el mundo La gente con la que hizo gira en Carlos Paz no tiene un buen recuerdo de él ¿Cómo se fue Marcela Ergun Demir de Ideas del Sur? No, no, se fue mal Nunca se supo si claramente había tenido algún tipo de discusión con Pedro Pero la sospecha siempre existió Como que no había terminado para nada bien esa relación Más que nada y por sobre todas las cosas con Pedro ¿Ellos hicieron temporada juntos? Estaban juntos en la misma obra Que en ese momento me creo que eran fantasmas No, Marcianos en la casa Marcianos en la casa Obra que vi, Marcianos en la casa Hubieron discusiones, tuvieron peleas Incluso antes de salir a escena Porque Pedro hacía como un chiste de tocar las colas Como de piste que se hace Ah, exactamente Y Arun se había enojado mucho Le pareció una falta de respeto Y por ahí la relación se empezó a quebrar Cada fiesta de reunión que había Año nuevo, Navidad Consolita Silveira tampoco terminó bien Sí, no se le invitaba Él tampoco acudía Se robaba todo Muy tatán ¿Cómo se robaba todo? Sí, yo tuve ese verano Era insoportable Pero se robaba ¿Qué se robaba? No, porque vos decís una palabra Una palabra que vos decís justamente Cuando la puso al destapador No diría que se robaba todo No reitero O sea, no me voy a echar para atrás Se robaba los panes del buffet Las comidas se las robaba Se las llevaba en la mochila Y por eso nunca ibas a ir a comer ¿Panes del bufet? ¿Panes no tenían para comer, chicos? Tenemos que ser ya un suelo A ver, encontramos a Degumdemir Estamos en el lugar donde él da clases Nos está dando clases ahora Hay una imagen, un anticipo Para ver si lo encontramos Algún al turco acusado Bueno, en un minuto Estamos conectando, ¿no? La asociación se llama Caimate Caimate, exactamente Caimate La fundación Y ¿sabés qué significa Caim? Caim es el té turco Por el mate, que es una infusión argentina Y por el té, que es el té francés ¿Estás dando clase ahora? ¿Clase de qué edad? ¿Clase de qué edad? No sé ¿Esto es en vivo? Él ofrece cursos A ver, esto es en vivo, ¿eh? Ahí está Él ofrece cursos de diferentes idiomas En ese lugar Él, no sé si alquila la sala No sé cómo es Si le dan el lugar para que enseñe En todo caso paga un porcentaje Por las cuotas que tiene Me imagino que le pagarán la cuota a los alumnos Da clases de diferentes idiomas Y ahí lo estás viendo en vivo 18 y 8 Encontramos a Degumdemir Por el momento no quiere hablar con nosotros Pero sabe que estamos ahí Y que hay un montón de gente que lo denuncia Vamos a decir particularmente Que uno de los damnificados De esta asociación que él creó Que decía Marcela Llamacaima Que está duramente cuestionada Porque el dinero que la gente aportó No queda claro Para qué fue utilizado Ni dónde está Ese dinero es el que se le pide a la gente Para estar asociado Uno de los damnificados Aseguró Que se hizo una rifa A través de Quiñera Nacional Y que nadie la ganó Todos apuntan a María de Sico Novia de Ergun Y también al actor Lo acusan duramente De ser uno de los responsables De estas irregularidades Estamos en el lugar Donde él ahora está dando clase Porque ¿A qué se dedica? ¿De qué vive El tour que Orgundemir en la Argentina? ¿Cobra o es una fundación Donde él da clases a beneficios? Me están diciendo Que es Da clases gratuitas Gratuitas Él está dando clases gratuitas Eso es lo que me están diciendo En este momento Que es una de las personas Más tacañas Que han conocido A la gente que se lo ha cruzado Que son clases De varios idiomas Como dice Rodrigo Pero gratuitos Mirá, a mí este verano En Carlos Párez Llegaron a contar Que por el verano En el que él trabajó Tenían un vale Un ticket de canje Para comer Los actores de la compañía Y él se llevaba O andaba buscando Los restos De lo que se comían Los camarines del teatro Para llevarse el vale Y quedárselo Esto es lo que cuenta La gente que trabajó Con él Lo cual no lo hace Un estafador Porque puede ser un tacaño Y no un estafador La última temporada En las grutas También lo denunciaban Por lo mismo Es más Ah, este verano Hizo teatro en las grutas Con Guido Zuler Claro Lo denunciaban Porque decía Por ejemplo Que iban a hacer La cena de fin de temporada Que era de canje Ya estaba toda resuelta Pero como él había demostrado Ser muy tacaño Durante toda la temporada Lo jorobaban diciendo Que había que pagar 150 pesos Y no quiso ir a la cena Por 150 pesos Había vuestras excusas A ver, ¿a quién habla? Disculpame, Cristian Vamos a decir Que tenemos de invitado A quien logró su sueño Con Tinelli Esa semana Que es bailar En la salsa de la taza Al Mago Sin Dientes Está hoy en el panel Un placer visitarlos Por primera vez Acá en el programa Y está Priscila Crovocapich O más o menos por ahí ¡Ucribos! ¡Ucribos! Y bueno, nunca lo voy a saber Pará, quiero decirte algo Dicen Sobre Erguium Sí, contanos Por ejemplo Dicen en los pasillos Acá del canal Que él solía venir de invitado Y pedía acá Que le corten el pelo Aprovechá Sí, no es que se va En este canal Chicos, pero pará, pará Todos estamos viendo esa parte Y lo estamos matando O lo están matando Por esa parte Y nadie habla Que está dando idiomas gratis Por ahí a gente Que no puede pagar Una clase de... Pero se supone Que esa gente dona No, es gente que dona Dinero para la fundación Y es la plata Pero que sea un tacaño No lo hace un estafador Vamos a escuchar denuncias Que dicen lo contrario Porque bueno El tipo puede ser un agarrado Que no quiere gastar en nada O no tiene plata En algún momento Yo recuerdo que la revista Gente le hizo una nota De él repartiendo comida En la calle Que lo hacía nocturnamente Con la gente Que no tenía vivienda Así que Sería un grupo Ahora sí Sé que la página Que él tiene Dice que hizo Obras en Villahuay Y no sé qué otro lugar Pero vas No, él ha ayudado Supuestamente los inundados Él dice que se quedó En la Argentina Porque ama a este país Y quiere ayudar a su gente Y que no cobra por eso Está dando clase Ahora supuestamente gratis A un montón de personas Que van ahí Y estamos en vivo Lo estás viendo Eso es ahora Ahora mismo Lo encontramos Argundemir ¿Hace cuánto que no lo veían Al turco? Bueno, ahí lo ven Detrás de esa escalera Y todo empezó Con un Twitter Que él puso En el mes de junio Cuando le reclamaba A Tinelli De esta manera Querido cuervo Tinelli Lograste contactarme Cuando estuve en Turquía Y ahora que estoy En Buenos Aires No sabés de mí Llámame Y dejate de joder Beso Que ya aprendió A leer y a escribir Todo Al toque, ¿no? ¿Qué reclamación? A ver, ahí Yo me acuerdo Marcelo en un programa Sí, es verdad Habló de Argundemir Y dijo que no sabía Dónde estaba Argundemir Pero en realidad Lo dijo muy sobrepasado Vos está siempre en esa tribuna A ver, yo lo que escuché Así como dice Marcela Que estaba Marcelo Conduciendo el programa Y en un momento dijo ¿Qué será de la vida De Argundemir? Pero no despectivamente Se acordó de un turco Y lo nombró Claro, pero diciendo ¿Qué será de la vida De Argundemir? No es que habló Despectivamente de esta persona Aparte dijo Se quedó trabajando acá Una cosa así fue Ni siquiera tuvo un ataque Bueno No, ya que el Mago Puso a Macri de presidente Te pido por favor Que intercedas Ante Mauricio Macri Y que le pidas La deportación De Argundemir Y que vuelva a su país Porque se vota Y ahora ¿Quién se hace cargo? Bueno, para Hubo problemas Hubo problemas Con el tema de documentación Yo no sé Si ustedes Habrán estado informados Cuando él Estuvo que debutar En las grutas Si pueden averiguar bien Yo tengo entendido Que cuando él Viajó a las grutas Para hacer su Participación en la obra Tengo entendido Que tuvo problemas Con documentación Que no podía Estar trabajando Ahí en las grutas Las páginas le podían pagar Por actores Hasta que no tuvo El documento argentino Seguimos problemas Vamos a empezar A escuchar las denuncias Se le llega la información Pero te la pidáis Acontrar No es buena Y es tremendo Me dicen que se robaba La comida del bailando De los camarines Se la llevaba al hotel Y después con eso Invitaba a comer A las bailarinas Y al cobre No Con la ensaladita De fruta Un tiro para el lado De la justicia No es el único Gracias Gracias Yo me llevaba cositas Podemos empezar A ver los testimonios Porque todo esto Está sostenido Con personas Que lo denuncian Y que vas a ir escuchando A lo largo del programa Betiana Es la primera Una persona Que trabajaba con él En esta asociación Fundación Y parece que Está furiosa A ver que dice Bueno Betiana Vos eras miembro De la asociación De algún de mí Si exacto Bueno yo Me contacto con él A través de que él Puso en alquiler Un departamento En Estambul Empiezo a hablar Tenía el feeling De que él es artista Yo soy cantante Bueno Y me cuenta De su asociación Y me pareció Un emprendimiento bárbaro A mí me gusta ayudar Y bueno Y a partir de eso Perdón Este bueno Dije Está bien Te doy una mano Tenía contactos Con cultura de gobierno De la ciudad Y este Pero bueno Era como que Era mucho bla bla De parte de él Y poco hacer Entonces Yo me alejo Y cuando me alejo De la asociación Me empiezo a enterar Cosas que no me gustan Nada Desde marzo Están juntando ropa Dicen que las van a mandar A Jujuy Mueven gente de Jujuy No se consigue un camión Para mandarlo Y de golpe dice Que va al Chaco La gente de Jujuy Se enoja Dice que esto va al Chaco Están juntando Desde marzo De la ropa Así que deben tener Un montón Y sea como que Lo acopian Y no sale ¿Se vio a trabajar A diario? No, no Él nunca apareció Me consta por la misma gente Del lugar Que dice O sea Él es como que habla Pone la cara Pero no hace nada O por ejemplo Dice bueno Doy cursos de esto De aquello Ejemplo Los cursos de teatro Consigo el teatro Para que se dé el curso Y él para darle Los cursos O sea Obligaba a la gente A asociarse Y pagar una cuota Él decía mínimo un peso Pero se le sugería a la gente Que pagara 100 Algunos pagaban 50 Pero todos pagaban Y todos estaban inscriptos En la asociación Cosa que era O sea No era lo que se había hablado Porque era gratuito Si yo quiero ir Y tomar la clase de teatro Puedo ir No tengo que pagar Absolutamente nada De hecho La asociación De la que tanto hablan No está inscripta Realmente Entonces Como que también No está funcionando Como debería ¿Qué pasó? Bueno Le echaron la culpa al gestor Como que el gestor Era un estafador Todos nos comimos Ese verso Después yo O sea Indagué al gestor Y no La verdad que el señor Hizo los papeles Todo bien El error Fue de Erguni La persona que lo estaba ayudando Porque lo escribieron mal Esta es la primera parte De la nota de Betiana Que trabajaba con él En esta asociación Y que dice que Él por ejemplo Le decía a la gente Que se asocie Para tener clases de teatro Le decía que podía pagar Un peso Diariamente Pero le recomendaban Que paguen 100 Mínimo un peso Pero te recomendamos 100 Te recomendamos 100 Hay una segunda parte De esta nota La denuncia sigue Y veían que ella Se refería a un gestor Sí Que aparentemente Tuvo problemas con él Bueno habla el gestor Ah buenísimo Lo vamos a escuchar Pero ahora la segunda parte De Betiana La tesorera Que eso es lo que a mí No me gustó Que entre la tesorera Y él O sea que era la persona Que era la persona Que era la tesorera Y él Es como que armaron Un monopolio Se realizaron una rifa También un sorteo El 30 de junio Este sorteo ¿Alguien lo ganó? ¿Qué sorteaban? ¿Se vendieron números? ¿Cómo funcionó? Se pusieron 100 rifas O sea obviamente Una asociación Justamente para poderlo escribir Empezaron a juntar Esta plata Y lo que hicieron O sea Creo que se vendieron 40 y pico de números Y lo rifaron por Quiñela O sea Se rifaba Primer premio Una cena con él Y el segundo premio Una licuadora Lo que en su momento Se reclamaba Que la licuadora Nunca más se supo Lo que pasó Después sé que se la devolvieron A la señora que lo donó Que es la misma Que puso los 5 mil pesos De la cuota anual Por ejemplo Yo la plata que había puesto Pues yo había puesto una cuota Dije no mira Yo la voy a retirar Porque a mí no me quedan claros O sea aparte no te dan un recibo Y yo cuando retiro la plata Me hacen firmar un recibo Como que retiré la plata Pero yo cuando di la plata Nadie me dio Nadie me dio un recibo Como que yo lo di O sea me pareció Medio ilógico Mi postura Mi postura Es como que él Junta todo Arma algo re bueno Y a último momento Lo boicotea ¿Entendés lo que digo? Y hay ¿Por qué lo boicotea? ¿Qué hace? No sé Mirá O sea o hay alguna cosa de atrás O hay una cosa que él No es claro O este No sé si es manejo del idioma Como digo yo Le falta algún patito Que él me mandó un audio Muy fuerte a través del grupo Gritándome ¿Qué mal trató? O sea Él me estaba gritando Gritando Y todos me decían Esto podés hacer una denuncia Por violencia de género Me decían todo Y yo no No vamos a llegar Tampoco a la pavada ¿Cómo lo definís a Argún? No sé Este No sé No sé cómo definirlo O sea Es como Yo te podría decir Hasta como Me parece hasta conmigo Chanta lo que hace Yo te podría decir Hasta como Me parece hasta conmigo Chanta lo que hace Después de shock La escucharon Estamos todos Bastante shockeados Con lo que esta mujer denuncia Vamos a ver si Repetimos la nota Si podemos Porque vamos a ir Reglosando lo que fue diciendo Betiana Que trabajó con él En esta asociación Caimaté Digo bien Caimaté Donde él ha buscado Ayudar a un montón De damnificados Entre otras cosas Por las inundaciones O brindar servicios Como por ejemplo Supuestamente Ese es el lugar Ahí está Ese es el lugar Donde funciona Aparentemente Donde figura Que funciona La fundación La asociación Caimaté No pasa nada Bueno yo te voy a decir algo No solamente ahí No hay nada O vas a la página Y en la página Hay una serie de acciones Que se han realizado Solidarias Y entonces en la parte final Dice noticias Noticia 4 Julio 2014 Noticia de prueba Etcétera Etcétera Apretas el link Y vas a ningún lado No te lleva a ninguna parte O sea Hay una foto No te lleva a ninguna parte Buscar esta asociación Donde no la encontramos Pero si encontramos a Betiana Que habló recién Que pertenecía a la fundación Y que decía Por ejemplo Que hubo un sorteo Donde el premio Era una cena Con el turco Es muy fuerte Y el segundo premio Era una licuadora Pero luego no va a nadie Como dice Pero lo peor es que Esa cena La debería de pagar la gente Es decir Si ganás la rifa Cenás conmigo Obviamente paga el otro Porque él no paga un mango En realidad A ver qué pasa con Betiana Qué pasa con Betiana Flor en la Argentina Por este sujeto Hasta tuvimos una traductora Que decían que iba a ser Delia Garces Azul y Moreno Había que verla Todo el día En pantalla Todo el tiempo La traductora de él Efectivamente Y había calentura general Con este sujeto Y con todos los protagonistas De esta novela Esto no justifica Ninguna traición Ningún delito cometido A posteriori Lo que quiero decir Es que había calentura Por parte de hordas Y hordas de mujeres Y a mí esta Betiana Perdón Me suena Me suena un poco De algún modo Despechada Mi comentario Misógino del día Despechada De alguna manera Estaba caliente con él Para mí O sea que Rubén es una víctima Por supuesto Es una víctima Es una cholula despechada Pero empezó siendo una cholula Por supuesto Se debe haber rodeado de fans Pero pará, pará Ahora yo pregunto ¿Qué pasa, Mago? ¿Hay algo legal En todo esto Que dicen que denuncia? ¿Hay algo legal O es todo palabra? Uno se pregunta ¿Por qué no van a la justicia? ¿Por qué detalle a Porta el Mago? ¿Por qué detalle a Porta el Mago? ¿Por qué no van a la justicia? ¿Por qué? Pero al mismo tiempo La pregunta es ¿Por qué tanta gente Saldría a denunciarlo? ¿Por qué tanta gente Lo odiaría? ¿Por qué? ¿Por qué quieren tener el segundo? ¿A ver si pueden venir a denunciar acá? ¿Pero qué voy a decir Que esa mujer metiera Es un oportunista? ¿Y si no hay algo legal? De a uno Cuando no hay nada legal Cuando no hay nada que compruebe Que meta la justicia en el medio También puede pasar Que hacerlo público Haga que se active por otro lado Igual Que él es una persona pública Pero si alguien No hace una denuncia Legalmente Por más que lo hable Nadie va a actuar A lo mejor fue el mismo Argún Al ver que está Desaparecido del medio Y ya sabe Que él no mueve la aguja Él pudo haber mandado A la mina que hable Para por ahí sonar A ver que pasa Priscila Que está queriendo hablar Hace un ratito No, que digo Que por qué pone un abogado Si se supone que él No tiene ningún problema Y Bueno, porque por eso Justamente nos preguntamos Si no hay ninguna Solvencia legal Como dice Priscila ¿Por qué el abogado Va a salir a responder? ¿Por qué no responde? Porque él está dando clases De turco Claro Cualquier ONG O cualquier Esto está radicado en la página Como una ONG Tiene que tener los papeles En orden Es decir Una ONG No es una fundación Es una ONG Figura como tal En la página de internet ¿Puede él tener una ONG Sin ser argentino? Porque recordemos Que él tiene el DNI de extranjero Con un permiso de residencia Pero no tiene DNI argentino Él no es figura argentina Bueno, pero más allá de eso Una ONG No la puede saber Decir yo Bueno, abra una ONG Voy a ayudar a la gente Ustedes escucharon Ustedes escucharon que Betiana Decía recién Que le dejó a ella Cuando ella decidió irse Un audio Que le gritó Pestes Ahí lo tenés Esto es en vivo Encontramos a algún de mí Acusado Prácticamente de estafa O de manejos turbios Irresponsables En La recaudación de dinero O de donaciones De una asociación Que fuimos a ver Y que no hay nadie Quiero ver el pizarrón Está dando clases de idiomas Aparentemente lo hace gratis A un montón de gente Pero lo de gratis Yo lo tomo con pinza Porque acá Betiana dijo Que él A la gente que tomaba clases Con él Le decía que podía pagar un peso Pero le sugería Que pagara cien Entonces se llama la atención Capaz que lo gratuito No es tan gratuito Lo barato sale caro Está el audio Audio Que dejó Ergutemir A esta mujer Betiana Que ella nos dio Obviamente Para comprobar Según lo que ella dice El maltrato ¿Le das más confianza A un b***o Que nos estafó Cinco mil pesos O a nosotros Con lo cual Vos compartiste cosas El tipo lo pagamos ¿Por qué bajó todo? ¿Qué tenemos en la mano? Decía tu primo Que me da las cosas En la mano Yo lo quiero ver Ahora ya Estoy en devoto Dame la dirección De tu primo Yo quiero ver Las papeles Ahora ya Basta Betiana Empezas a romper Los c***os Te lo digo de corazón Basta Estaré en biblioteca café A las cinco Betiana A las cinco Si no me presentas Los documentos Que tu primo Ha supuestamente visto No me hable más De tu vida ¿Me entiendes Betiana? A las cinco Yo quiero ver En el curso Que voy a dar Las papeles Según los cuales Este hijo de c***o Ha hecho las cosas Que él afirmó Haber hecho Me estás realmente Enojado Estoy re enojado Betiana Basta Lo voy a ver a él A tu primo A tu primo Y a este hijo de c***o ¿Me entiendes? Porque es un hijo de c***o ¿Me entiendes Betiana? No me entiendes Fuerte Le rompían los c***os Y estaba hijo de p***o Bueno estaba sacado El turco Con esta Betiana Que es quien lo denuncia Que según aquí Parte del panel La justifica Dice esta mujer Fue damnificada Y otros dicen Es un oportunista Una cholula traicionada Que se desencantó Con el personaje Porque en un momento Fue muy mediático Y después Nadie le dio más bola Por lo que escuchamos En este audio Es él el que desconfía De Betiana De su primo Y del manejo De ciertos papeles Pero le pide citarse Pide citarse Pero Betiana lo dijo Que él la maltrató Si bueno La maltrató en el audio Chicos a ver Está elevando el tono Y está recaliente Con el primo Pero no la está maltratando A ella Vos decís que no es un maltrato Lo que escuchamos No 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 A ver Un tipo enojado ¿Cómo querés que hable Rodri también? No le va a decir Che me están tratando de estafador Uno se calienta Yo no justifico En absoluto el enojo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Torcia? ¿Qué pasa en Torcia? Pero para mí Betiana Estaba caliente con él En algún momento Así empezó Conpró muchas rifas Era una televidente Se le nota Perdón Era una televidente Me espera un segundo Vamos a ir hablando Con damnificados Está aquí Mariano Verón Que participó En el reality Gran Hermano Y que tuvo una cercanía En algún momento Ya nos va a explicar por qué Y con qué final Con el turco Que está terminando su clase Ahora según veíamos En las imágenes Y tal vez Podamos hablar con él No sé si la está terminando Si han parado Algunos alumnos Esto es ahora En vivo Lo estás viendo Lo encontramos A Ergun Demir Mientras lo acusan Un montón de gente Él está ahí Dando clase Y veremos si quiere O no hablar con nosotros Creo que no quiere Pero tiene su derecho A réplica A mí me encantaría Que explique todo esto ¿Cómo andás Mariano? Bueno Muy buenas tardes A toda la gente Que está al otro lado Y nada Les cuento que esta película Yo ya la viví ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Esos audios O sea Yo ya los viví Porque estuve con él En una acción solidaria Que hicimos ¿En qué? ¿En qué contexto? Fue una acción solidaria Por la gente del litoral Que en su momento En el 2016 Tuvieron un gran problema Con el tema de las inundaciones Y bueno ¿Eso a través de una fundación? ¿Cómo estaba canalizado? No, no, no Él en ese momento No tenía supuestamente La Unión de Heating Ahora Y bueno Compartimos el hotel En ese momento Donde vivíamos Ahí vimos imágenes tuyas Con él y todo Claro Esto es el año pasado ¿Esto quién lo organizó? Él lo empezó a organizar él Pero después Él y él te llama Te convoca Y él me convoca a mí Y yo gracias a los seguidores Hicimos toda la parte digital De comunicación del evento Y gran parte de las donaciones Y la tarea que llevamos a cabo El día del evento ¿Ustedes recolectaron acá Donaciones? ¿Dónde se recolectó? Esto se fue En la Plaza de Irlanda Ajá A fines de abril Y digo porque Ya tengo Viste Muy aceitados Estos comentarios Porque también Tuvo un problema con él Donde Bueno Primero no empezó Reconociendo el esfuerzo Que hicimos Desde mi lado Y sobre todo De los seguidores El tema de las donaciones ¿Él convoca a sus seguidores En las redes? No, no Él no tenía seguidores ¿Cómo convoca a esa donación? Porque gracias a los seguidores míos O sea La mayoría de las donaciones Las hicimos nosotros Y el trabajo Lo hicimos nosotros Perdón ¿Y lo terminaron? ¿Llevaron? Sí, sí, la llevamos ahí El tema es que después ¿Por qué te reís? No, porque yo hice Todo el trabajo Hasta un cierto punto A mí me constó El stock que había Que era gigantesco ¿Se juntó mucho? Muchas cosas Y el día ese del evento En Plaza de Irlanda Supuestamente había un camión Que lo trajo él Y había unas donaciones Que las puso él Y yo después La verdad es que Nunca tuve conocimiento De dónde fueron a parar las cosas Ah, o sea Que vos no podés confirmar No, yo no puedo confirmar Ah, bueno ¿Qué consta que llegaron a la ley? No, no Tan solo no me consta Sino que ya había Una respidez en la relación Por ese día Y bueno Yo tuve un problema Que incluso Subí a cantar unas canciones Porque había un evento Que estaba incluso Valeria Lynch Tuve unas situaciones Me cortó el micrófono ¿Él te lo cortó? ¿Él? Sí, bueno La producción del evento Que era él Habíamos quedado tres temas Al segundo tema Y después se armó una bucheo Porque el 95% De la gente que había en el evento Era el seguidor mío Ah, fue tu gente La gente que te decía Que ganar al mar Sí, porque la verdad La verdad que ¿Y a ti no lo quería? ¿La gente qué le decía? No, después que pasó eso Pruevamente no Porque él desconoció La tarea de nuestros seguidores Pero al margen de eso Lo que sí veo Es que ustedes están tocando Un tema de legal Acá lo que sí estamos claros Es que hay mucha gente Que está actuando En una denuncia pública ¿Ok? ¿Y por qué para la justicia? Y porque también puede haber Un fiscal que actúe de oficio ¿Por qué no? ¿Pero por qué no ir Y denunciarlo también Es difícil En la mesa de entrada De un barro Eso es más puntual Pero acá hay una realidad Que también es difícil Comprobar La ruta Donde terminaron La donación También se puede interpretar Como que gente Que se desencantó con él Como dice acá Ahí vamos Un segundo Se puede interpretar Como gente que está desencantada Que se desencantó con él Mirá, no podés interpretar Rodrigo El 100% De las denuncias De esa forma No podés interpretar El 100% no Evidentemente acá hay algo raro Lo cual juega a favor de él Porque no se puede comprobar Y en contra de él Porque todos se quejan Eso es una realidad Hay mucha gente también Eso es cierto Hay mucha gente Son muchos frutas Nadie sale a favor No, no, no Y eso es lo que yo veo Que no hay alguien que diga Sí, mirá, algún Por lo menos Para capturar televisión Che, acá trajo las donaciones No hay nadie Todos se quejan en contra Vamos a escuchar al gestor De la asociación Caimate Que decía Betiana La denunciante Que terminó mal con él A ver qué dice este gestor Y por qué lo denuncia Cuando dice que es pelicosa Él apareció Indirectamente Por una persona De inspección de justicia Que me recomendó con él Él quería hacer una asociación Bueno, una persona Que supuestamente Era asocia a él Bueno, apareció Con una reserva mal hecha Se le hizo el favor De corregirla Porque ellos La querían con unas letras Que no iban Bueno Se le hicieron Un montón de favores Con tal de que Bueno, pudiéramos Estudiar A constituir la asociación Se le hizo Todo lo que es El trabajo previo Para que ellos Lo pudieran ver Antes de firmar Y todo lo demás Tuvieron sus demoras En entregar los datos Que se le iban pidiendo Ya ahí en las demoras Empezó No él Porque él aparecía Nada más Que para amenazar O para pedir Que se le hiciera Todo el trabajo gratis Amenazas en el sentido De que Nos decían Que bueno Que si nosotros No le cumplíamos Con el trabajo Iba a llamar a las cámaras Iba a ir a la inspección De justicia Y la verdad Es lo que hablamos Con la gente De inspección de justicia Yo hace 35 años Que trabajo en inspección Me conocen todos Y la verdad O sea Sinceramente Se reían Porque Es un don nadie Que se piensa Que no sé Debe ser el actor Del año Se debe pensar Él Le hicimos todo el trabajo Le escribimos Los cabalitos Para que puedan Ellos para firmar Se les hicieron Unas declaraciones Que son pasos Previos a la inspección No aparecieron Bueno Un montón de cosas Que ya te digo La amenaza de él Cuando aparecía Era que Si no se les terminaba Iba a ver Con los medios Él aparecía Únicamente Para esos comentarios No tenía noción De lo que hablaba Con la socia Que Tengo todos los mails En su momento Que yo le iba pidiendo Documentación Me demoraban En darme la documentación Después Sacaban una persona Y metían a otra Y yo Un abogado Que estaba en la asociación También se abrió Porque vieron El mal manejo Supuestamente Dicho por bestián Habían hecho Una especie de rifa Para juntar plata Nunca apareció El famoso premio De la rifa Ni nunca salió Ningún ganador Se quedó con la tarta De toda la rifa Un montón de cosas así Que yo fui sumando Y con el escribano Decidimos Abrirnos laboralmente Porque no queremos Tener ningún Tipo de relación Con esta persona Se les hizo eso Y después de hacer Esa publicación Donde surgen Todas las personas Que integran la asociación Vienen con los cambios De gente Entonces tuvimos Que hacer una modificación En esa publicación Que no la abonaron Porque esas no la abonaron Y fue lo único que abonaron El resto De la documentación Que se hizo En la escribanía Las declaraciones No se cobró Ni pagaron nada Bueno aquí el audio Del ex gestor De la asociación Que dice que se abrió Con el escribano Porque era inmanejable Habló de amenazas Habló de que se quedó Con la plata De esa famosa rifa Donde se premiaba Una cena con él Que nunca nadie ganó Entre otras cosas Y uno se pregunta Si bien no han ido A la justicia ¿Por qué tanta gente En contra de él Se han complotado Y en todo caso ¿Por qué Marcela? ¿Quién querría hacerle Un daño tan grande En caso de que se encontró No, no, no No le encuentro sentido Que le quieran hacer ningún tipo de daño ¿Y entonces qué entendemos? Lo que yo entiendo Es que él tiene una actitud Que siempre la tuvo Que la tuvo con Macarena Rinaldi Que la tuvo con quien era Su coach Nadia Sus maneras Su manera Su modo prepotente De pedir y de sufrir las cosas Siempre fue ese Eso no es un delito No hay que decir No, no es un delito Pero es una actitud Que la señala el gestor Él aparecía para amenazar Y en contra de Eso no se sabía De cómo se cree Él se cree que es El actor Pero ahí que Carly también El gestor lo está denunciando Que él se cree El actor Digo, ¿con qué fin uno dice? ¿Se vele cómo es? ¿Y por qué el otro Lo tiene que estar señalando De que se hace el más grande? No, no, no Pero lo amenazaba Una persona que llega A un lugar Para pedirte una tramitación No tiene por qué amenazar A un gestor Menos si trae los papeles No, no Que me parece Que nos estamos debiendo El objetivo Porque aquí hay una realidad Que todo esto pasa Por una actitud irregular de él ¿Qué es irregular? De los cuales Algunos de los presentes Somos testigos De hecho vos, Marcela Con lo que estás contando Yo he compartido Dos hoteles de canje con él De los cuales Los dos hoteles me han dicho Que han dejado deudas Han tenido manejos Que no han sido Un desprolijo por lo pronto Un desprolijo Un desprolijo por lo pronto Claro, bueno El desprolijo Cuando ya se trata de dinero Es muy delgada la línea A la estafa A la estafa A el engaño A la ardida No, no lo hace estafador Porque si no No lo hace estafador Si se vuelve a un lugar Sin pagar Vamos a ir a Carolina Que está en el móvil Con Agustín Almeida Que es el abogado Que está justamente ahí En pantalla En el mismo lugar Donde recién lo veíamos A él dando clases Y vamos a tratar De que nos cuente además Qué lugar es ese Y qué clases de Argún Antes de que nos refiera A estas denuncias Caro, adelante Sí, Rodríguez Acá te escucha Agustín Pero también tenemos A unos metros a Argún Vamos a tratar de convencerlo De que venga Y dé su versión de los hechos Porque también lo están incriminando Pero Agustín Es el apoderado legal De la asociación Y él puede darte referencias Acerca, bueno De estos montos De lo que reclama el gestón ¿Cómo estás Agustín? ¿Qué tal Carolina? Hola, qué tal chicos en el piso ¿Cómo están? Muchas gracias por la posibilidad de expresión Bueno, cuéntenos Por supuesto que queremos El derecho a réplica de Argún Pero en caso de que él no quiera hablar Lo hará usted Si quiere acercarse al móvil Está más que invitado Pero mientras tanto Cuéntenos Un poco el contexto De ese lugar donde están ¿Qué clases da él? Antes de referirnos puntualmente A la gente que lo denuncia Si es tan amable Sí, cómo no Bueno, queremos agradecer A través de este medio A la Biblioteca Café Que nos da el espacio Para brindar cursos de idioma En este caso Se está llevando a cabo Un curso de turco Con gente que pertenece A la asociación Quiero hacer una aclaración Rodrigo Nosotros estamos en formación Esto es muy importante ¿Qué significa? Que todavía no tenemos Una personería jurídica Y técnicamente Nos estamos manejando Como una simple asociación Esto significa que La personería jurídica Todavía no está Pero estamos haciendo Los trámites correspondientes ¿En qué instancia? La próxima semana Estamos firmando Lo que es El acta fundacional Y el estatuto De la asociación Para a través de La constitución En una escritura pública Ingresar el trámite En IGJ Mientras tanto Se están llevando a cabo Distintas actividades Están en formación Digamos Como para no hacerlo Tan largo lo legal De lo que hace La formación Están todavía En trámite de formación De esta asociación ¿Está bien? Exactamente Lo importante de esto es Que se entienda Que nosotros Como asociación O como futura asociación Constituida Necesitamos Del aporte de personas Que quieran colaborar Con la asociación Una asociación No tiene Un fin de lucro Pero sí puede realizar Actividades Que implique Digamos Actividades lucrativas Como para Sustentarnos Y después Continuar Con el cumplimiento Del fin Del objeto social En este caso Las actividades Que se están llevando a cabo Son totalmente gratuitas Con el aporte Intelectual Y con la vocación De quienes lo integran Es decir Es como una retroalimentación Hay un aporte dinerario De una persona Y esa persona A la vez también Puede brindar cursos Ahora doctor Esa gente que va ahí Por ejemplo A esta biblioteca café Esta gente que va A la biblioteca café No paga el curso Pero tiene que Tiene una consumición Obligatoria Por ejemplo No, no, no No hace falta No paga el curso Pero aporta A un pozo común Que va a la asociación No son Y no es una manera De pagar el curso El pozo común De la asociación Porque la asociación Es de ustedes doctor Es una manera de pagar Si la asociación Es de ustedes No, no A ver No sé Esto no es un pago No se llama pago Técnicamente No estamos hablando De un pago Estamos hablando De un aporte Bueno, son tecnicismos Pero vamos a la asociación Son tecnicismos Está bien Usted quiere que me Entra en un laberinto Pero no Yo voy a salir del laberinto Porque la queremos hacer clara Para que entienda la gente ¿Hay estafa o no hay estafa? Porque hay mucha gente Que está de nuevo Porque me está llegando Mucho mail Y en serio Para aclarar Y limpiar en todo caso El nombre de Ergun Se está hablando De estafas De cosas incumplidas De dinero que no llega No, porque básicamente Lo que dice Paula Doctor Para ir al hueso Es que mucha gente Lo denuncia Mucha gente habla mal ¿Por qué tantas personas En contra de Ergun? Cuando lo que usted dice Es algo loable En todo caso Pero sin embargo Hay muchas voces en contra ¿Por qué? No lo sé Rodrigo Yo lo que te tengo Para decir es esto La asociación Está en formación No hay ningún tipo De estafa Porque el pozo Que tiene la asociación Actualmente Es de 13.500 pesos Que vamos a utilizar Para poder Escriturar La asociación Y luego Ingresar el trámite En IGJ Ese es el pozo De la asociación Entonces ¿Qué pasó con el sorteo? Es imposible Muy brevemente ¿Qué pasó con ese sorteo? Que dice que Había una cena con él De premio Una licuadora Una licuadora Que nadie lo ganó ¿Qué pasa con esta mujer Betiana? Con ese gestor ¿Qué tiene para decir De todo eso? Yo lo que tengo Para decirle Rodrigo Es lo siguiente Nosotros estuvimos En otro programa De televisión También Diciendo algunas cosas Como esta Lo importante acá Es que Nosotros con los miembros De la asociación Hicimos una reunión Luego de las primeras Acusaciones Que se hicieron Públicas Para Consultarle A las personas Que habían hecho Un aporte dinerario Y también A la persona Que aportó Un premio Que es una Licuadora Para sortear Una rifa Entre los mismos Miembros De la asociación Y el primer premio Era una cena Con él ¿Quién se postulaba Para ese premio? Dios mío ¿No? Ahora vamos a consultarle A algún Sobre el premio De la cena Porque yo no estoy Al tanto De que ingresé Después A la asociación La verdad es la siguiente Chicos Nos quedamos sin tiempo Pero A mí me gustaría Ya que hemos tenido Este avance A través del móvil ¿Qué le parece? Que usted mañana Lo invite a alguna Que venga con usted Que venga al programa Se está acercando Se está acercando A ver Tenemos que ir a un corte Pero a ver Si tenemos la palabra A ver Si se está acercando A ver Tenemos un minuto Para darle Un minuto Sí Quiero escuchar la palabra Erguiún por favor A ver Erguiún Claro Él habla también Ya el castellano Que le vamos a A ver A ver Erguiún Está ahí Hola A ver Esperá que se ponga La cucaracha Hola Erguiún Acá estamos en canal 9 En Confrontados Carla Conte Y Rodrigo Lusic ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo es? Muchas gracias Para visitarnos Es un placer Para nosotros Recibirle acá Es excelente De saber Que la Argentina Se interesa A la solidaridad Bueno En realidad Nos interesamos Por la solidaridad Pero también Por un montón De gente Que te denuncia En realidad Estamos reflejando Que hay personas Una mujer llamada Betiana Un gestor Que denuncian Irregularidades En el manejo De la asociación Que vos tenés ¿Qué tenés Para decir al respecto? ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué te denuncian? Si hay una denuncia Hay Mira Si hay denuncia Hay fiscal En este país Yo creo en la justicia De la Argentina Porque la Argentina Lo amo como un todo Estamos con la conciencia Tranquila Estamos acá actuando Mira Ahora la gente Está tomando curso De turco Gratis Estoy acá Con mi amigo Adalberto Que nos ha prestado Su lugar Para recibir donaciones Para ir a Chaco Fuimos a Santa Fe Fuimos a Villaguay Nosotros actuamos Hay gente que habla Nosotros actuamos Lo único que te puedo decir ¿Me podés esperar un minuto Que hago una breve pausa Y te preguntamos? Ayer Sí Pusiste un tuit ¿Qué pasó? Ayer Escúchame Ayer Te escucho Sí Ayer puse un tuit Diciendo que estuve muy Muy feliz en Argentina Y me parece que hay gente Que no soporta de verme feliz Es tan simple amigo No más que eso Bueno hagamos lo siguiente Hagamos una breve pausa Porque hace 10 de marzo Que soy desample Bancame un minuto Porque te sumaste Cuando estábamos yendo justo al corte Pensamos que la nota estaba terminada Y no sabíamos que ibas a estar ahí Espérame en el corte Y hablamos después del corte En un minuto Quédate ahí Habla Argundemir Y se defiende de todas las acusaciones